Continuando con otras informaciones, las autoridades de la vega han logrado capturar a varios de 16 jóvenes que se fugaron, señores, se escaparon desde el centro de corrección y rehabilitación en la vega. Resulta que hasta ahora se desconoce cuál fue el método utilizado por estos adolescentes para burlar la seguridad del lugar. Lo que sí se ha determinado es que salieron por la parte trasera por un hueco. Y debemos destacar que quienes se han entregado, como es el caso de algunos, han sido entregados por familiares u otros que han sido capturados, son reiterativos en que alegadamente son maltratados en el centro y señalan a la directora y a oficiales como los responsables de dicho maltrato, además de establecer que le solicitan dinero a sus familiares. La directora de allá habla con los presos de allá que tienen teléfono y habla con los presos de la directora. Ella se llama, ¿cómo que ella se llama? Raquel Brito se llama ella. ¿Tú crees que ella tiene complicidad con los presos a todo el maltrato que le dan ustedes? Con Andy, con Andy Rondón. ¿Ese es el jefe de allá? El jefe de allá. ¿Se le cobra dinero a ustedes? A la familia, lo manda a poner envío para la calle. ¿Quién lo manda a poner? Él lo manda a poner. Un total de 16 lograron escapar por la parte trasera del centro de corrección y rehabilitación de menores de la comunidad de Pontón, La Vega. Aunque hasta el momento no han dado a conocer mayores detalles sobre el método utilizado por estos adolescentes y también adultos para burlar la seguridad del lugar y huir por la parte trasera. Sí, señores, porque esa es otra de las denuncias. Hay quienes cumplen mayoría de edad mientras permanecen en este centro a la espera de una condena o quienes ya han sido condenados. Y durante este proceso de cumplimiento, entonces cumplen la mayoría de edad. Imagínense usted, una mezcla de menores con personas ya adultas. Aunque todos están ahí en este centro por una misma razón, porque han infringido la ley, han incumplido, han violentado las normas. Sin embargo, hay una diferencia. Debe haber algún tipo de distribución entre las edades. Quédese con nosotros. Al regreso hablamos de los preparativos por parte de las autoridades del Ministerio de Educación de la República Dominicana y de la Regional 08 en esta provincia de Santiago. Le hago a los fines del inicio del año escolar que está muy cerca. Ya inicia este próximo lunes, así como otros importantes temas. Así es que no se muevan, quédese con nosotros. Aún queda más aquí a través de Luna TV Canal 53, el canal de los campeones.